Perfecto, muy buenas noches, muy buenas noches a todos, un saludo de acá desde Lima, Perú, vemos personas de varias ciudades, inclusive internacionalmente, también algunos invitados, bienvenidos a esta noche de capacitación como todos los viernes en nuestro equipo Dream Team Diamante, siempre tratando de compartir y reunirnos en equipo para aprender y sobre todo aplicar lo aprendido y hacer crecer nuestro negocio y obviamente nuestros resultados. Bienvenidos a todos y vamos a ir directo al tema, ¿ok? Las tres ruedas de producción en Fusion, este fue un tema que a mí me lo explicaron en mis primeros meses, en realidad en el negocio hace ya cerca de 10 años, imagínense, y pues realmente me hizo todo el sentido del mundo, inclusive fue un tema que lo bien alumbra, ¿verdad? Nuestro evento internacional anual que tenemos de la compañía, si no me equivoco fue en Ecuador, que vi este tema y realmente me voló la cabeza porque me hizo mucho sentido y me dio las herramientas necesarias para yo tener éxito en mi negocio. Así que, ¿quién está listo para comenzar? Ahí escriban por el chat, si todos están bien, ahí Mirna nos visita desde México, nos escribe por el chat. Felicitaciones, excelente, bienvenidos a todos y si estamos listos para comenzar, entonces arrancamos. Entonces, siempre en toda capacitación, amigos, y en todo compartir, siempre inicio con una primera reflexión, de dónde proviene este concepto de la producción en Fusion, ¿verdad? Estamos en un negocio en el cual sabemos que es mucho más que simplemente vender un producto, ¿verdad? Claro que sí, las ventas son la principal actividad de todo emprendedor, de todo empresario. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que nuestro negocio se basa en la salud verdadera. Una salud que implica tanto la salud física, ¿verdad? Digámoslo así, biológicamente hablando, como la salud financiera, los resultados que tenemos en nuestro negocio, y la salud emocional, que es ese equilibrio que logramos gracias a todo el plan educativo que tenemos, todas las capacitaciones de desarrollo personal, y cómo estas capacitaciones nos comienzan a ayudar a transformarnos en líderes, no solo líderes para liderar un grupo de personas, sino en realidad, en primer lugar, líderes de nosotros mismos. Lideramos nuestro tiempo, lideramos nuestra alimentación, lideramos nuestras relaciones, lideramos muchísimas cosas, nuestras actividades, obviamente productivas, lideramos muchas cosas. Y eso nos da, si lo hacemos de acuerdo a un equilibrio, ¿verdad?, una salud emocional. Entonces, teniendo en cuenta esos tres ámbitos de la salud verdadera, nosotros tenemos que justamente las tres ruedas de producción tienen que ver con estos tres niveles de salud, ¿verdad? Porque primero tenemos, y quiero que te imagines algún tipo de rueda, ¿verdad?, un engranaje, como si fuera un reloj, ¿verdad?, o una máquina, o una rueda de algún camión, ¿verdad?, del motor de un camión, ¿verdad? Y quiero que veas estas tres ruedas como que las tres están caminando, ¿verdad?, al unísono, ¿verdad?, al mismo tiempo. Tenemos la primera rueda, que es la de consumidor, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con la salud física, ¿verdad? Si nosotros somos grandes consumidores de nuestro producto, vamos a tener salud física. Luego está la de vendedor o referidor, como se le llama también, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tú vendes tu producto adecuadamente? Empiezas a tener tus primeros resultados económicos, ¿verdad? La salud financiera. En realidad, a cualquier red de mercadeo, y no es la excepción en Fusion, el 80% de las personas ingresan por un ingreso extra. Estamos hablando de entre 100 a 300 dólares mensuales, ¿verdad? Y claro que esto te lo puede dar las ventas y mucho más, ¿ok? Y tenemos la tercera rueda de producción, que es la rueda del constructor, ¿verdad? Que en esta rueda tú aumentas tu liderazgo, te vuelves una persona de impacto, una persona de influencia, y obviamente ayudas a crecer emocionalmente, en la salud emocional, no solo a otras personas, sino, como te comenté, en primer lugar, a ti mismo. ¿A alguien le hace sentido estas tres ruedas de producción? A ver, levanten la mano ahí en la camarita. Ahí muchas gracias, Mirna, por levantar la mano. Ahí los que no tienen su camarita prendida. Ahí Lucía también levantando la mano. Jennifer, muchas gracias por prender sus camaritas. Gracias, ahí las chicas liderando en la noche de hoy. Bien arregladas, bien presentables, como siempre las mujeres. Felicitaciones. Y pues, es así. Estas tres ruedas de producción, quiero que tú imagines si a esta maquinaria, a este reloj, le entra una piedrita, ¿no? Una piedrita o un obstáculo a una de las ruedas, bien sea la rueda consumidor, vendedor o constructor. Te hago la consulta. Ahí Ronald también levantando la mano. Muchas gracias, Ronald. Te hago la pregunta. Si una piedrita o un obstáculo detiene una de las tres ruedas, ¿las otras ruedas caminarían? No, ¿verdad? Hay muchos que están respondiendo no por el chat también. Si gustan, pueden responder. Claro que no. Bueno, porque este obstáculo va a detener una y asimismo las otras, que dependen del movimiento de esa rueda, se van a detener. ¿Ok? Entonces, es exactamente igual, amigos míos, en nuestro negocio. Tenemos que hacer funcionar las tres ruedas. Y que cada una tenga un tamaño diferente, en realidad, amigos, es circunstancial. No tiene un... Las tres son igualmente importantes. ¿Ok? No es que una sea más importante que la otra. En realidad, las tres tienen la misma importancia. Y vamos a empezar con la primera rueda, ¿verdad? La del consumidor, ¿verdad? Pero no lo llevemos hacia... ¡Wow! Que quiero que me consuma el producto mi papá, mi mamá, mis hijos, mis vecinos, mis familiares, mis amigos. Si no, que el primer consumidor, el mejor consumidor de tu equipo, debe ser tú mismo. ¿Ok? Esa es la clave. Partiendo, siempre partiendo de las bases, de los conceptos, de que concienticemos, amigos míos, de que todas las bebidas que se encuentran en el negocio, ¿verdad? De las bebidas a nivel mundial, pues son bebidas no saludables. ¿Ok? O hablemos ya del, no del 100%, no es bueno generalizar, pero digamos que el 99%. Si realmente encuentras una bebida saludable en las bodegas, supermercados, es realmente imposible, casi imposible, ¿verdad? Y es porque, lamentablemente, es un negocio, ¿no? Esta imagen puede ser impactante, puede a veces parecer exagerada, pero realmente las empresas, las multinacionales que venden bebidas artificiales, muchas veces nos quieren ver así, ¿verdad? Sentados en un sillón, tomando bebidas azucaradas, comida chatarra, viendo la televisión, y simplemente, pues, con medicamentos que alivianan momentáneamente esas enfermedades que nos traen la alimentación, ¿verdad? Y esto te lo uno, o te lo enlazo, con la capacitación que recibimos hoy día en la mañana, a las 9 de la mañana, aquí en nuestro sistema educativo AWARE. Esta es una capacitación en la que Patricia nos hablaba de, mira, toda la cantidad de bebidas, pues, a nivel del azúcar que contienen, que pueden estar en este momento, y te lo digo de corazón, quizás si alguna de estas bebidas está en tu refrigerador, no te sientas mal, ¿verdad? Tanto como tú, como yo, yo era un adicto a la Coca-Cola, a la Inca-Cola, acá en Perú, me encantaba, me tomaba 3 botellas personales al día, aproximadamente, y realmente, si es que pasa eso en tu hogar, la invitación es a que hagas un cambio, a que hagas un cambio con nuestras bebidas, a que dejes de invertir dinero, o en este caso, gastar, ¿verdad? Porque estarías invirtiendo en enfermedad con esas bebidas, que hagas un cambio por nuestras bebidas saludables de Fusion, porque tienes el respaldo de profesionales de la talla, de estas dos personas que están aquí, Iván Columbus, doctor biólogo, con un currículum impresionante, no solo en Perú, sino en Latinoamérica, Estados Unidos, Yulisa Peso, una de las nutricionistas más reconocidas en toda la región, y te da ese respaldo, de que inclusive tengamos, pues, una asociación con Gastón Acuro, imagínate uno de los chefs más importantes del mundo, y no solo en cuestión, pues, de inclusive en los científicos, sino también en lo delicioso que son tus bebidas, ¿verdad? Para muchos de nosotros era difícil dejar las gaseosas, los jugos, la leche, el café artificial, ¿por qué? Porque nos gustaba ese sabor. Ahora tú tienes productos deliciosos, ¿verdad? ¿Quiénes han probado nuestros productos? A ver, levanten la mano, ahí están, pues, productos deliciosos, así es, tanto en Perú y en los 16 países donde estamos, tenemos América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Europa, que han probado nuestras bebidas, y, pues, quedamos encantados con el sabor y los resultados para nuestra salud. Entonces, teniendo esa seguridad, esa convicción de que tenemos patentes mundiales, tú sabes que una patente es algo comprobado a nivel mundial, no es una opinión, tampoco es una hipótesis, es algo comprobado, certificado a nivel mundial, científicamente, de que funciona un producto. Y tenemos todas estas patentes, imagínense, con laboratorios asociados, realmente de talla, como te digo, mundial, tanto que operamos en Norteamérica, en Europa, que son mercados tan complicados para ser certificados, ¿verdad? Y, pues, como te digo, todas las certificaciones del caso. Y, gracias a esa convicción, tú puedes convertirte en el principal consumidor y en el principal cliente de Fusion y de tu equipo, ¿verdad? Partiendo de ti, consumiendo las bebidas, ahí con tu tomatodo, con tu vasito, en público, en privado, todos los días, en todo momento, la gente, obviamente, vas a llamar la atención de la gente. Y, obviamente, construyendo un resultado de impacto. Es importantísimo. Justo también comentaban en la capacitación de la mañana que quizás si tu resultado no es evidente, como en mi caso, que fue el bajar de peso, ¿verdad? Que al menos lo puedas medir de alguna manera, ¿verdad? Si de repente es glucosa en la sangre o quizás es cantidad de veces que te duele la cabeza por una migraña o puede ser el tema del colesterol, triglicéridos, la piel, ¿verdad? Con fotos o algún tipo de video, ¿verdad? Es importantísimo que registres tu testimonio en una foto, en un video o en un dato numérico, ¿ok? Para que sea un testimonio de impacto, ¿ok? Y, pues, es gracias a que eres el mejor consumidor, ¿no? Y acá ves uno de nuestros desayunos aquí en nuestra casa con mi esposa. Nuestros desayunos de todos los días incluyen nuestra proteína, nuestros potenciadores, nuestro café capuchino que nos encanta. Y, realmente, realmente somos los mejores consumidores que podemos ser. No existe ninguna otra bebida en nuestra o en nuestro hogar que sea artificial y mucho menos azúcar, ¿ok? Todo eso no lo gastamos y ese dinero lo invertimos en nuestra salud. Y, justamente, quiero hacerte un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo quizás muy parecido al tuyo, muy parecido al mío. Un ejemplo muy básico, en realidad, ¿ok? Si tú sabes la filosofía de la salud verdadera, tenemos cuatro pasos, ¿verdad? Limpiar el organismo, regenerarlo con la proteína, revitalizarlo con la vitamina y, número cuatro, potenciarlo, ¿ok? Los cuatro pasos de la salud. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Si tienes un primer paso para tu consumo propio, que es un floralif, ¿no? Regenerador de toda la flora intestinal, inclusive elevador de tu sistema inmunológico, ¿ok? Te limpia el organismo, el floralif. Ya tienes 24 puntos, solo contigo, ojo. Luego tienes un regenerador, ¿verdad? Proteína, 16 puntos, ¿no? Para ser muy, muy modesto, porque sabemos que lo ideal para el mes serían comprar dos cajas de proteína, ¿ok? Una, vamos a poner una, nada más. Luego tienes un revitalizante, que es el Vita Extraté, ¿verdad? Un multivitamínico exquisito. Y tienes un termotec, un potenciador de 20 puntos también. ¿Cuánto suma todo eso? 80 puntos. ¿Cuánto puntaje deberías tener como mínimo en tu código? O si quieres, como muchos tomamos como estrategia, todo esto lo colocamos por un cliente preferente y nos ganamos un regalo. Porque igual va para nuestro consumo, ¿verdad? O sea, tenemos 5 productos por el precio de 4. Entonces, ¿cuánto tendrías que tener como mínimo en tu consumo? 80 puntos. ¿Y por qué vemos a veces socios que tienen 20 al mes, que tienen 40 al mes? Porque quizás no estamos siendo los clientes, los mejores clientes que podemos ser. Y tranquilo si pasa eso contigo, pero puedes mejorar. Podemos mejorar. Realmente, como te digo, primer paso, dejar de invertir en todas las otras bebidas, ¿verdad? Ordenar tu presupuesto, realmente valorar lo que es importante para ti. Si realmente la salud es importante para ti, te invito a que valores ese presupuesto para poder tener tus productos básicos, ¿verdad? Porque hemos hablado de 4, los 4 pasos básicos nada más. Aquí en nuestra casa, mi esposa no me dejará mentir, consumimos cerca de 5 o 6 potenciadores nada más, además de limpiadores, proteínas, revitalizantes, más de 5 potenciadores. Pero te estoy diciendo lo básico nada más. Y así estás siendo un gran ejemplo. Estás vibrando en la energía de salud verdadera, de ser un Fusion Lover. En este momento en el que tienes tus 80 puntos mensuales para ti mismo, ya te puedes llamar un Fusion Lover. Y realmente ya puedes vibrar con esa energía que te aseguro, y acá vamos al segundo paso, el de vendedor, funciona la primera rueda, corre la primera rueda, empieza a avanzar la segunda. Vas a vibrar Fusion. Y la gente te va a ver. Cuando tú le regales un stick a una persona, no te va a responder como en algún momento me respondieron, todos cometemos errores, cuando iniciaba, me respondieron, ah ya, me regalas este stick, ¿y por qué no te veo tomándolo a ti? ¿No? Entonces, cuando tú eres coherente, cuando tú realmente cumples con tus cuatro pasos, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, realmente tienes toda esa vibración de coherencia para regalar un stick, para juntarte con las personas de manera virtual, de manera presencial, como aquí ves, ¿verdad? Nosotros hacemos reuniones presenciales, hacemos activaciones con mi esposa, ¿verdad? Es decir, reuniones en las cuales nosotros estamos compartiendo, dando a degustar el producto, estamos invitando sticks, estamos recogiendo los datos de las personas para poderles ofrecer los productos, ¿verdad? Y así generar más ventas, ¿ok? Y también tu equipo, tu equipo Dream Team, te brinda capacitaciones todos los viernes, bueno, dejando un viernes en realidad, que nos tocaría el próximo viernes que viene, capacitaciones de salud, íntegramente de salud, donde compartimos una línea de producto o un producto en específico. ¿Para qué? Para ayudarte a ti a que vendas, para darte esa información, ¿verdad? De repente eres nuevo, no conoces mucho un producto, en esta capacitación, por Zoom virtual, ¿verdad? Así como estamos ahorita, te vamos a dar la información a tus clientes para que ellos escuchen y puedas concretar tus ventas, ¿ok? Y obviamente, tu compañía, no solo tu equipo, es tu compañía, nuestra compañía nos da todas las herramientas para que seamos los mejores vendedores. Tenemos tours a la fábrica, es decir, podemos ingresar a la fábrica. Dime qué compañía de redes de mercadeo o inclusive otras compañías tradicionales te dejan entrar a la fábrica para que tú veas el proceso productivo y así como distribuidor, como vendedor, tengas todas las herramientas y tengas ese carácter de poder vender tus productos. Solo Fusion, solo Fusion, ¿no? Y realmente, tu herramienta de la oficina virtual, donde puedes tener una persona en España, un cliente en Estados Unidos, otro en Chile, otro en una provincia de tu país, ¿verdad? Sin tener que viajar hasta allá para vender. Solo tienes que utilizar tus herramientas virtuales que te las da también tu compañía. Entonces, realmente, para generar esta rueda del vendedor, tenemos todo servido. Simplemente tenemos que accionar, ¿verdad? Como vimos en la primera foto, los productos, si bien es cierto, una frase común es se venden solos, pero los productos no tienen piernas. No van a salir a caminar solos, ¿no? Tenemos que tomar acción nosotros para hacerlos conocidos. ¿Verdad? Reuniones, transmisiones, regalar sticks, ¿verdad? Muestras. Y siempre, como vimos en la primera rueda del consumidor, mostrarte en público consumiéndolos. Y también en redes sociales, claro que sí. Manejas tus redes sociales, no se imaginan la cantidad de personas que están vendiendo gracias a sus redes sociales. ¿Ok? Y claro, tú empiezas a generar esta venta de tus productos, imagínate, tu primera semana te vas ganando tus primeros 50 dólares, 100 dólares, tu primer mes, tus primeros 500 dólares, 300 dólares, y te hago la pregunta, si realmente tienes estos resultados de la venta, ¿cómo va a estar tu energía? Tú vas a estar vibrando en logro, para arriba, ¿verdad? Como dice Mirna, para arriba. Vas a estar vibrando en logro, vas a estar vibrando en, no necesariamente en, ya soy millonario, no, la red de mercadeo y fusion, claro que sí, si tu, si tu anhelo es la abundancia máxima y lograr esas grandes ligas, lo vas a lograr, pero desde tus primeras semanas, tus primeros días, tú estás vibrando en logro, desde que vendiste tu primer producto, entonces, ¿eso a qué va a traer? Va a traer a las personas que están buscando un ingreso extra alrededor tuyo, va a traer a esas personas que se quieren ganar 50, 100, 300 dólares extra al mes y, y obviamente les vas a poder hablar en coherencia, porque tú ya lo estás haciendo, ¿verdad? Y somos testigos que para ganarnos 300 dólares en Fusion, 400 dólares, que es el monto exacto en realidad, 400 dólares, no tienes que vender 100 productos, no tienes que vender 80 productos, no tienes que vender 50 productos, con 25 productos, imagínate, solo 25 productos que te vendas en un mes, tú ya estás ganando 400 dólares en Fusion, ¿y cuántos dijimos que podían ser tus propios productos? 5, ¿no? Entonces, te quedan 20 nomás, entonces esos 20 los vendes, familiares, amigos, como te digo, haciendo girar las ruedas de producción y tú ya estás con 400 dólares, imagínate, al menos aquí en Perú, 400 dólares es más del sueldo básico, imagínate, 400 dólares es más del sueldo básico acá en Perú, y muchas veces ese producto diario, porque si vendes 25 al mes, sería vender un producto diario, menos en realidad, pero te lo puedes vender en 15 minutos, o en 10 minutos, ¿no? Literalmente trabajaría solo 15 minutos al día, pero obviamente no hacemos eso, ¿no? Los profesionales le dedicamos este negocio entre una a dos horas al día, dos horas en realidad es algo muy profesional para dedicarle este negocio, y por eso es que muchas personas venden dos productos al día, tres productos al día, cinco productos al día, imagínate, solo en la venta, hasta ahorita no te he hablado o he empezado recién a hablarte de la rueda del constructor, del formador de equipos, ¿ok? Pero claro, si tienes esa coherencia en la rueda de la venta, ¿cómo no vas a traer a alguien que quiere generar un ingreso extra? ¿Cómo cuando haces una presentación no vas a decirle, oye, yo me he ganado esta semana 50 dólares porque vendí tres productos? Entonces ya tienes esa coherencia, esa energía, ¿verdad? Entonces, aquí ves que igualmente como en la rueda del vendedor y en la rueda del consumidor, debes tomar acción, ¿no? Llamando, haciendo tus invitaciones, siguiendo el sistema, ¿verdad? Ese es tema de otra capacitación, pero te vamos a enseñar el sistema y te seguimos enseñando el sistema en estas capacitaciones, por ejemplo, reuniones presenciales como ves aquí, reuniones virtuales como ves a la derecha, ¿verdad? Reuniones uno a uno también, ¿no? Tenemos los Zoom que son grupales como este que ves a la derecha todos los jueves a las 8 de la noche o tenemos reuniones personales que puedes hacer por Zoom o en persona, ¿verdad? Y clave, 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 nuestros eventos, nuestros eventos, nuestro evento semanal o el evento que tengas en tu localidad, quizás en tu localidad es semanal o es mensual, lo importantísimo es que para que tú te vuelvas un buen constructor, ¿verdad? Que empieces a construir ese equipo, que inspires a las personas con tu ejemplo y los guíes para que ellos, ¿verdad? sigan tu ejemplo, importantísimo que te comprometas con los eventos de tu localidad, de tu ciudad, de tu país, sean semanales como te digo o sean cada dos semanas o mensuales, ¿ok? Importantísimo y claro que invites a todo tu equipo y los lleves contigo al evento, ¿ok? Y pues claro para ello también y voy terminando con esto, poder tener esa guía del liderazgo, ¿no? Nosotros tenemos no exagero cuando lo digo para mí y para muchos de nosotros el liderazgo más potente de toda Latinoamérica, ¿no? Que estamos influyendo no solo en Estados Unidos, Norteamérica, ¿verdad? Europa y vamos a influir en muchos de los continentes que nos quedan por conquistar, ¿verdad? Pero realmente seguir a las personas que te han inspirado, que te han invitado al negocio, ¿verdad? Quien te ha patrocinado, quien te está dando el ejemplo, para mí es clave porque eso va a hacer girar la rueda del constructor y que no se atasque nunca, porque a veces cuando se atasca la rueda del constructor es porque quizás no nos estamos reuniendo con la persona que nos invitó, no le estamos contestando el teléfono, no le estamos contestando los mensajes, ¿verdad? Y no nos estamos dejando guiar, no estamos intercambiando tiempo con esta persona, obviamente, si es una persona que está dándote el ejemplo, así tenga un día más que tú en el negocio, es importantísimo que sigas su ejemplo, que te mantengas en comunicación con él, que sigas las reuniones que esta persona promueve, porque ella está, ella no puede, esa persona no puede lograr grandes cosas sin ti, tú eres pieza clave en el equipo, cada uno de nosotros somos pieza clave en nuestro equipo y solo trabajando en equipo es que vamos a poder lograr cosas grandes, ¿ok? Importantísimo el liderazgo que ha transformado, imagínate, una sala que tenía ocho, ocho, ¿no?, carpetitas, unas dieciséis personas, dieciocho personas en eventos de más de diez mil personas, imagínate, este es un evento acá en Lima, un evento en Medellín, también de más de diez mil personas, imagínate, de una salita de dieciocho personas, ¿verdad? y tú y yo podemos también lograr esto, simplemente es hacer girar de manera adecuada estas ruedas de producción, lograr esa autodisciplina, ¿verdad? Porque aquí nadie es nuestro jefe, tu patrocinador no es tu jefe, tu diamante no es tu jefe, cada quien es su propio jefe y generar su propia responsabilidad por su resultado, su propia disciplina para lograr estas acciones que hagan girar estas tres ruedas y sobre todo mostrar el camino, ¿verdad? Mostrar el camino con estas tres ruedas bien trabajadas ¿para qué? Para que otros sigan, se inspiren y puedan lograr ellos también sus propios resultados. Quiero agradecerte por estos minutos que hemos compartido juntos como cada viernes. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima reunión, amigos. Chau, chau. Chau.